Desde el año 2004 se celebra en el Perú el Día Nacional del Pisco Sour. Este acontecimiento que anualmente se celebra el primer sábado de cada mes de febrero, tiende a valorar los orígenes del famoso cóctel peruano. Al margen de las circunstancias por las que atraviesa el país y el mundo con el tema de la pandemia, hoy la Municipalidad Provincial de Cañete, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Turismo, buscan revalorar esta fecha especial. Conversamos con la licenciada Marta Valentín, Subgerente de Turismo, para que nos hable de la celebración del Día del Pisco Sour en el 2022. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros, a través del Área de Gerencia de Desarrollo Económico y Territorial y Turístico, pues estamos impulsando este primer sábado de febrero, que se celebra el Día Nacional del Pisco Sour. Se ha hecho la invitación a los productores de la provincia de Cañete, para que puedan participar a través de una exposición. Además, se va a realizar también en la Casa Hacienda Montalbán, para poder tener una identidad cultural de nuestra provincia de Cañete. Asimismo, nuestros productores puedan participar, haciendo la exposición del Día del Pisco Sour, a partir de las 10 de la mañana, y a las 12 del mediodía, se va a hacer el brindis de honor con nuestras autoridades presentes. Cada productor está traiendo a su bartender, para poder realizar la exposición del Pisco Sour, el día 5 de febrero, que va a empezar, como ya le comenté, a las 10 de la mañana, hasta las 12 del mediodía. Correcto. Eso también tiene que ver, entonces, con un recorrido que se va a hacer por las instalaciones de la Casa Hacienda Montalbán, uniendo historia, tradición, cultura e identidad. Exacto. Eso es lo que quiere la sugerencia de turismo, no, como usted mismo lo ha dicho, ni la historia, cultura e identidad de la provincia de Cañete. Se invita a la población para que pueda estar a partir de las 10 de la mañana, se va a transmitir, mediante medios virtuales, la página oficial de la Municipalidad Provincial de Cañete, para que puedan participar de esta exposición del Pisco Sour.